Nosotros estamos acá por una cuestión de esperanza y de esperanza en proteger y cuidar nuestra agua. Obviamente que creemos que vamos a tener eso. Lo que está pasando es tremendamente grave. Estamos hablando de 90 minutos que del agua de Mendoza ya es casi encima de hace por lo menos 10 años. Así que bueno, estamos en un momento crucial en el que se quiere modificar la ley 7722, es una ley de protección ambiental, de nutre, de recursos, que prohíbe las sustancias tóxicas en la minería. Modificar o cambiar el espíritu de esta ley es ponernos en un tremendo riesgo ambiental, social, económico y es una irresponsabilidad que no tiene precedentes. ¿Ustedes se van a quedar aquí hasta que esto se revierta? Bueno, sí, estamos en permanente acción y directamente alertados en toda la provincia y estamos esperando a compañeros de toda la provincia, asambleas, agricultores, vienen del sur, vienen del este, vienen del norte, porque es una cuestión que nos atañe y nos compete a todos. Acá en Mendoza hay mucha conciencia del cuidado del agua. Nosotros sabemos que vivimos en un desierto, que vivimos en una zona con escasa agua y el cambio climático nos está pegando muy fuerte por el tema de la baja en las nevadas. Lleva muy poco, así que estamos dependiendo prácticamente de la escasa nevada y lo que nos están aportando los glaciares.